Hola, bienvenidos al 2022 Clases Virtuales de Computación. Bueno, vamos a hacer Paint. Vamos a empezar despacio, como una especie de repaso, haciendo ejercicios básicos, y luego, posteriormente, haremos los gráficos que correspondan para aplicar lo aprendido. ¿Cómo iniciamos Paint en la computadora? Con la tecla Windows y luego la tecla R. Presiono primero la tecla Windows, luego la tecla R va a aparecer esta ventanita y voy a escribir, sea mayúsculas o minúsculas, MS, Paint, todo junto. Luego voy a poner, clic en Aceptar. Aparece mi ventana de Paint. Este programa nos sirve para dibujar, a partir de formas, otros gráficos. Observen como arrastro, utilizando el mouse, y amplío el área de trabajo donde puedo dibujar. Muy bien. También lo puedo ir por la esquina y así. Lo que vamos a hacer es insertar cinco formas en la parte superior, cinco formas en la parte inferior, y le vamos a dar un color. Una vez terminado el trabajo, lo vamos a guardar, y ese trabajo guardado lo van a enviar a través de la plataforma para que yo la revise. Y verifique que realizaron el ejercicio. Por ejemplo, aquí. Cualquiera de cinco, ¿ya? Pero de estas formas cerradas. Yo voy a escoger, por ejemplo, el primero, el elipse. Muy bien. Dijimos cinco, ¿verdad? Claro. Esta va a ser la primera. Ahora, miren lo que va a pasar con la segunda. Voy a coger esta. A la segunda le voy a cambiar el tamaño de grosor. Ahí te voy a aumentar. Y un grosor mayor. ¿De acuerdo? Esto me hace pensar en los colores. Aquí estoy en negro y color blanco. ¿Qué significa esto? Estos son los dos clics del mouse. Clic izquierdo y clic derecho. Clic izquierdo y clic derecho. Pero se puede modificar. Por ejemplo, el clic izquierdo, que es el que estoy usando, porque el clic derecho no lo estoy usando. Me voy a enfocar en el clic izquierdo. Voy a cambiar al color rojo. Me he puesto rojo. Ahora voy a utilizar otra forma. Bien. Ok. Muy bien. Ahora voy a utilizar una forma más. Pero con cambio de color. Simple. Clic. Elijo el color. Y elijo el clic derecho. Bueno, lo que son cinco, voy a ampliar el tamaño. Voy a escoger otra forma. A ver. Esto. Y hago lo rectángulo. Como ven, se pinta del color que esconde. Nuevamente, voy a cambiar. Y afuera, voy a cambiar de color. Y voy a elegir otra forma. Bueno, miren. Cuando suelto el arrastre, puedo cambiar la ubicación de la forma hasta que no haya hecho clic fuera. Hago un clic fuera del área seleccionada. Y se queda. Hasta entonces, puedo hacerlo. ¿Qué más puedo hacer? Aquí. En esta flechita puedo irme hacia atrás. O sea, deshacer el cambio que hice. Y luego, como ya está en la memoria computadora, la puedo volver a hacer haciendo clic en esta otra flechita. En rehacer. Lo rehacer. Si me equivoco. Luego me doy cuenta que no me equivoqué. Ahí. Muy bien. Ahora voy a cambiar otra vez de otro color. Voy a elegir este marroncito. Y voy a usar a estrellas. A ver. Recuerden que vamos a hacer 5 arriba, 5 abajo. Clic afuera. Poco a poco vamos a ir clicando. He seleccionado de estrella y yo voy a cambiar de color. También puedo hacerlo de esa manera. Como ven. Ahí está. Clic afuera. Y ya está. Ahora este de aquí. Con este verde. Más claro. No tienen que ser los mismos colores que estoy usando yo. Pueden usar los colores que ustedes quieran. Ya. Voy a poner plomo. Voy a decir esta forma. No cambió el cursor. Ahora sí voy a hacer esto. Ahora cambió. Clic. Y me falta uno más. Uno más y lo termino. Ok. A ver. Voy a elegir. Esta flechita hacia abajo. Uy. No está de otro color. Voy a buscar que sea de otro color. Voy a ponerle azul. Y ya está. Y ya fue. Con el cursor todo bien. Pero los dos primeros no son del color. No son de color. Son color diferente. Bueno. Vamos a dejar uno en negrito. Y otro le vamos a cambiar el color. ¿Cómo se hace eso? Con este botón. Con el botón de relleno. Clic. Y elijo cualquier color. En este caso voy a escoger rosado. Y miren. El puntero del mouse ha cambiado. Y voy a presionar en esa zona. Muy bien. Para atrás. ¿Qué pasa si me equivoco? A ver. Hago clic. Pero no le doy a la línea. Yo voy afuera. Clic. Eso que quiero. No paso atrás. ¿Qué es lo que quiero? Lo que quiero es darle ahí a la línea. Uy. No le di otra vez. Entonces ¿qué hago? Para atrás. ¿A qué le debo dar? A la línea ahí. ¿Con qué? Con la puntita de la pintura que está cayendo de esa latita de pintura. Que es el puntero del mouse. Ahí. Entonces vemos que todos tienen color diferente. ¿Cómo lo guardo? Menú archivo. Guardar cómo. Puedo elegir cualquiera. PNG o JPG. Son las mejores imágenes para mandar por internet. ¿Ya? Cualquiera de los dos. Voy a poner JPG. Voy a escoger escritorio. Usar esta ventana. Voy a poner. Clic en escritorio. Muestra los archivos que están en escritorio. Voy a poner. Por ejemplo. Clase 1. ¿No? O tarea 1. Como quieran llamar. Lo importante. Es que le pone un nombre que pueda recordar. Y el lugar que pueda recordar. Dice. ¿Dónde está? Este equipo de escritorio. ¿Por qué lo guardan en el escritorio? ¿Por qué guardan? Porque el escritorio. Está aquí. Voy a mostrar dónde está. Aquí está. Clase 1. El nombre que yo le puse. Ustedes pueden poner su nombre. O un gatito. No sé. Pero ese nombre acuérdense. Porque me lo van a enviar. ¿Ya? Muy bien. Eso sería todo. Esto. Les doy bienvenida al año. Espero que se vaya bien. Y está pronto.